El incendio en la selva amazónica continúa fuera de control. Los países afectados piden a gritos la ayuda internacional, pero el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, sigue peleándose y asegurando que toda esta ayuda internacional, principalmente la de Francia, se debe a que quieren apropiarse de la selva amazónica. Cuánta paranoia, ¿no? Y por si fuera poco, dijo que no va a aceptar los 20 millones de dólares que el G7 está ofreciendo a Brasil para apagar los incendios, hasta que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se disculpe por haberlo llamado mentiroso luego de que hace unos días durante el G20. Precisamente el presidente de Francia dijo que Brasil no había cumplido los compromisos planteados durante el G20 en Japón. Bolsonaro interpretó esto como un insulto y dijo que no va a aceptar los 20 millones de dólares hasta que el francés se disculpe. Ahora, ¿crees que esto no puede ponerse aún más vergonzoso? Pues te equivocas. El presidente de Brasil se burló de la apariencia de la primera dama francesa en redes sociales. Al ser cuestionado sobre este tema por un reportero, Bolsonaro se enojó y simplemente abandonó la rueda de prensa. Sí, estos berrinches entre políticos, estos chismes, pleitos de lavadero, le están costando al planeta la pérdida de cientos de miles de hectáreas verdes, la muerte de millones de animales y la aceleración del cambio climático. A veces, más que cómico, es deprimente que nuestro planeta esté en manos de personas a las que no les interesa cuidarlo. Soy Poncho Gutiérrez, sígueme en redes sociales.